Tu bolsillo también nos importa en TN Auto. Este domingo un informe especial para saber cuánto cuesta mantener un auto por mes y por kilómetro en la Argentina. Además, los resultados de las últimas pruebas de seguridad realizadas con autos que se producen y venden en la región. TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN. Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN.